Ecopetrol informó que este lunes a las 9 de la mañana se dio inicio a la operación del Snooping Unit, equipo especializado que permitirá intervenir en el pozo Lizama 158 y su sellamiento definitivo. Pues hoy precisamente estamos arrancando la operación de la Snooping Unit de manera controlada. Ya hemos tenido acceso al pozo y de hecho estamos empezando a sacar parte de los equipos del material de la tubería que teníamos dentro del pozo. Y nuevamente importante, rescatar que se hace de manera controlada. ¿Esto qué quiere decir? Que el pozo no ha fluido, el afloramiento y el pozo. Ambos desde el 30 de marzo dejaron de fluir a las 6 y 30 de la tarde. Esa condición continúa y fundamentalmente que estemos operando precisamente en condiciones controladas. De acuerdo con la compañía de petróleos, la operación se realiza de forma segura y controlada. Adicionalmente que hemos hecho, en particular cerca del área del afloramiento, tenemos 6 diques y 6 piscinas con suficiente capacidad en caso de una emergencia, en caso en que tuviéramos un rebose adicional del afloramiento nuevamente. Pero claramente una excelente noticia, la unidad que ven ustedes detrás mío está operando hoy, está operando de manera controlada. Hemos tenido acceso al pozo y nuevamente, ni el pozo ni el afloramiento están fluyendo. Condición fundamental que hemos visto desde el 30 de marzo a las 6 y 30 de la tarde. Se prevé que estos trabajos se extenderán entre dos y cuatro semanas.